¿Eres Philly? Soy Dani. No, 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 no. Aquí no hay ningún Philly. Guau, ¿qué es eso? ¿Sabes dónde está? Cerveza. Bueno, ¿quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar. Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Vengo de Libertad, de parte de Clara. ¿No te avisó que venía? ¡Clara, Libertad! Esos son nombres de gran peso. Pero no veo a Clara. Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No. ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. Bien. Ya estás a salvo. Eres la heroína de Clara, ¿no? Para nada. ¡Chorizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé. ¿Quieres ayuda para Libertad? Necesitas a Carlos Montero. Nuestro Pilar. Su familia salvará esta tierra. Genial. Llévame con él. No, 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 no. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? Sí, la... ¡Chorizo, vamos, amigo! La espada, su hija. Lo último que supe es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrarla. ¿La espada? Coño, es una fiera. ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. Ay, qué gracioso.